Me rompiste el corazón, lo dejaste hecho añicos, aún estoy en el suelo, levantando cada pedacito, yo no sé si con el tiempo, nuevamente pueda armarlo, pues no tengo un instructivo, que me muestre como lograrlo, me pusiste una escalera, que me hiciera subir hasta el cielo, mas de pronto la quitaste, haciéndome rodar por los suelos, como consecuencia de esa caída, mi corazón está deshecho, que te hice vida mía, me pregunto yo en silencio, mas no te culpo por eso, en mi lecho de muerte lo confieso, tan solo me mostraste el camino, fui yo la que decidió seguirlo, hoy solamente me lamento, en medio de tanto dolor, haberte querido tanto, haberte entregado mi amor, porque mientras yo te amaba, tu solo buscabas diversión.